...específicamente desde el municipio de Santiago Mariño, donde en este momento hace acto de presencia el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el mayor general Luis Montano Miquel, desde la base de la Ciudad de Tita, en un centro electoral donde se encuentra ubicado en el municipio de Santiago Mariño, va a ejercer su derecho al voto, ahí estamos viendo, ya hizo la presentación de su cédula, en este momento procede a realizar la votación de su preferencia y cumplimiento con la herradura electoral. Posteriormente va a introducirlo en lo que se conoce como la Caja de Comisión Nacional Electoral para introducir el voto y luego viene a firmar y a colocar la huella táctil para verificar que ya ha ejercido su derecho al voto, recuerda.